este es el vídeo del corolla que esto va para youtube y a todos mis fans que tengo ahí en youtube vean el corolla, vean como se ve, a los 20, como pueden ver atrás está el tejado, pueden ver que está bien bajito está la parte de atrás ahí tienen el vídeo del corolla esta es la tablilla, ya saben cuál es, y es un corolla ese, por si acaso querían saber cuál es un corolla ese la parte de atrás del corolla ustedes vean cómo se ve el corolla, se ve muy bien está seteado, está al día esto está más lindo miren qué lindo se ve, ahí lo tienen qué lindo se ve a la parte de atrás del corolla, se ve muy bien lo que tenemos aquí, aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver